¿Cómo les va? Muy buenos días. Mañana de viernes, 11 y 5. Les contamos cómo va a ser el programa de hoy, por lo menos en la primera parte. En un ratito nomás, una integrante de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, hablando de lo que va a pasar el próximo domingo. Presentación acá en Diputados del Presupuesto 2025 por parte de Javier Milei. Y antes, estoy saludando a mis compañeras. Primero, Caro Ramos, que estuvo hasta noche tarde trabajando en el Senado. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? ¿Cómo estás, Pato? Bueno, sí, tenemos por un lado todo lo que dejó ayer el Senado, con un rechazo muy contundente al DNU que asignó 100.000 millones de pesos para fondos reservados de inteligencia. Por otra parte, la sanción de la Ley de Presupuesto Universitario, que estaría bueno preguntarle a la entrevistada qué va a pasar con eso, porque uno imagina que se viene el segundo veto por parte de mi ley. Y en tercer lugar, la aprobación de la boleta única con cambios que vuelve a Diputados y vamos a ver qué pasa con ese tema también. Vi la discusión y la vi muy discutida, el tema de la boleta, que si la boleta cordobesa, la boleta mendocina, va a venir acá y se va a seguir debatiendo mucho. ¿Cómo le va, Café Nata? ¿Qué dice? Hola, Pato, hola, Caro. Sí, a ver, la aprobación de la boleta única de papel fue el único triunfo un poco que pudo sacar el gobierno nacional frente a dos derrotas muy pesadas. Recordemos que no habían pasado ni 24 horas desde que el gobierno estaba celebrando porque había logrado blindar el veto al aumento de las jubilaciones. Menos 24 horas después, los mismos votos radicales que habían, bueno, no los mismos, pero un sector del radicalismo que había acompañado el blindaje del veto terminaba rechazando el DNU y terminaba aprobando y sancionando el aumento de presupuestarios de las universidades nacionales con un número que ampliamente superaba los dos tercios. A ver, ayer en la sesión estaba muy claro que el objetivo de la oposición no era sancionar la ley de financiamiento universitario, que ya los votos estaban, era llegar lo más posible a los dos tercios, que eran 48. Bueno, sacó 56 votos. Esto es mucho más que los dos tercios, entonces están todos preparándose de cara a un veto que dicen que faltan horas o días, el presidente Javier Millet ya lo había anticipado en la misma línea que el caso del aumento de las jubilaciones. Hay que ver ahí cómo se resuelve, porque no es lo mismo el costo fiscal que tiene el aumento del presupuesto universitario, que según la Oficina de Presupuestos del Congreso era el 0,14%, comparativamente con el que era para el aumento de los jubilados. Así que veremos. Bueno, muy bien, ella es María Caferata, les recuerdo, me encontré ayer en los pasillos rápido con José Luis Esper, le pregunté sobre las características del presupuesto, me dijo, equilibrio fiscal a muerte, dijo Esper, así que va a ser un rasgo distintivo de lo que va a anunciar Millet el domingo. Vamos ahora con el clima pronóstico meteorológico para hoy, mañana y el domingo. A ver, ahí tenemos hoy una temperatura espectacular, 16 grados, ahí tenemos el dato, la mínima en este momento fue hoy temprano de 11 grados, la máxima 17, mañana 9 y 17, el domingo mínima de 12, máxima 18, mañana absolutamente soleado, el domingo alguna nube, pero digamos que ya ayer era una tarde espléndida, me pude correr un ratito a mirar cómo estaba el río, así que la verdad que es muy interesante para aprovechar. Bueno, a ver, ¿se sabe algo del tema presupuesto 20-25 o se sabe muy poco? ¿En cuanto a qué? Y a caracterizar lo que me dijo a mí Esper, que van a ser sí o sí muy respetuosos del equilibrio fiscal. Sí, eso está muy claro, vamos a ver cómo se logra, porque la discusión acá no es equilibrio fiscal sí, equilibrio fiscal no, sino cómo se llega a ese equilibrio fiscal, de dónde se van a sacar partidas para poner en otros lugares, vamos a ver qué pasa con el gasto tributario, que siempre se está amenazando con revisar eso y finalmente nunca ocurre, y esto va a ser motivo de debate a partir ya de la semana que viene, después de la presentación del día domingo. Hay dos temas, ¿no? Hay varios sensibles, pero uno era lo que uno recuerda que se discutía muchísimo en el presupuesto, si no me equivoco, 20-22 o 20-23, que era el subsidio al transporte, que era una parte sustancial, bueno, de eso habrá que ver si uno imagina que no va a haber nada. La diputada con la que vamos a hablar está en la Comisión de Transporte, que se reunió esta semana y hubo dictámenes al respecto, así que eso también es una herramienta que van a llevar a la discusión del presupuesto. Y otra cosa, María, obra pública era una cuestión central, porque cada diputado venía a reclamar razonablemente por obras para su provincia, parece que habrá o poco o nada, me parece, ¿no? Hay que prestar atención, en principio, Pato, más que nada, la presentación de Javier Milei el domingo va a ser un show, ¿no es cierto? Va a ser un show, esto lo dicen así claramente en Casa Rosada, va a ser un show de parte del presidente, que decidió él mismo presentar el presupuesto por primera vez en la historia, normalmente vienen los ministros de Economía, es un gesto del propio Javier Milei. Sí, coincidiendo con vos, eligen justamente el horario de prime time, porque se trata de eso, efectivamente. El equipo de comunicación del presidente está siempre pendiente de estas cuestiones, entonces no por nada fue un domingo a las 21 horas, nos enteramos que hubo incluso un pedido, Susana Jiménez, que iba a volver a la televisión que aplazara una semana su fecha de debut. Entonces, hay ahí un armado y una escenificación de parte del presidente frente a lo que él considera la casta, que es el Congreso, en un contexto muy particular, porque le acaban de rechazar al DNU, le acaban de sancionar el aumento a las jubilaciones, pero en simultáneo logró blindar el aumento a las jubilaciones. Ya sabemos que hay muchos diputados de la oposición que no van a presentarse, que dicen que no están dispuestos a prestarse a ese mismo show. Resigno el domingo de mis hijos, dijo Nicolás Mazot. Entonces, tenés ahí un sector de encuentro federal, la izquierda entiendo que tampoco va a ir, un sector de Unión por la Patria tampoco probablemente vaya, hay que ver qué hace la coalición cívica, entonces es un día... Y es top, ahí digo, ¿puede haber un escenario de una cámara con mucha banca vacía? Sí, sí, yo creo que sí, porque de hecho hace minutos José Mayanz, el jefe de Unión por la Patria, en el Senado, porque también han sido invitados senadores, Mayanz confirmó que ellos no van a ir, ningún senador de Unión por la Patria. La izquierda también confirmó que tampoco va, Radicales sí va a ir una cometiva importante, De Loredo va a estar, va a haber autoridades de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, otros diputados Radicales. El bloque de Pichetto en principio tenía decidido no ir, ahora parece ser que Pichetto quizás sí vaya en representación. Se hace en el recinto de la Cámara de Diputados. Digo esto porque, la verdad, si vos haces el acto en algún otro lugar, podés poner partidario, gente amiga, acá no podés sentar a cualquiera. Igual aclaremos, Pato, que no es asamblea legislativa. No, no, ya sé. No, no digo para aclarar, no es el formato de una asamblea. Pero digo, son bloques chicos, digo, estoy pensando en un escenario a lo mejor que está parcialmente ocupado solamente, ¿no? Y es la idea de lo que está buscando un sector de la oposición, ¿no? Claro. Vaciarle el público al presidente Javier Millet. Ahora, los palcos se pueden llenar y va a haber un importante sector del recinto que va a estar lleno. Habiendo convocado senadores y diputados, por más que no sea una asamblea, por lo general ya las asambleas legislativas están todos medio amontonadas buscando sillas donde sentarse, si bien es un recinto muy grande, va a estar ocupado. Pero hay un objetivo de parte de un sector de la oposición de vaciar el recinto a Javier Millet, que de vuelta va a exponer muy probablemente en línea con lo que viene dando en todas las conferencias, ¿no? De vuelta, el tema del déficit cero, que fue el argumento para vetar la ley de jubilaciones, va a ser una constante, pero también el gesto político. Ahí hay que prestar atención a eso. El corrimiento también de un alto funcionario del fondo, con el cual el gobierno venía muy enfrentado, es otro dato que les da alivio para lo que viene en esa materia. 11 de la mañana con, si 14 minutos, habíamos dicho que íbamos a estar en contacto con una diputada del PRO, es santafesina, se llama Germana Figueroa Casas. Diputada, ¿cómo le va? Buenos días. Bueno, ahí está. ¿Cómo le va, diputada? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bueno, bien, bien. Bueno, tuvieron una jornada movida ayer en la legislatura santafesina también, pero bueno, después vamos a eso. Primero, diputada, consulta, ¿qué espera para este presupuesto 20 a 25? Que la verdad, usted es contadora, tiene formación económica, pero bueno, me parece que va a explicitar muchas de las ideas centrales que tiene el gobierno de Milay y de Caputo, ¿no? ¿Qué supone usted? La verdad que siempre un presupuesto para mí, que aparte doy clases de eso, ¿no? En la facultad, así que, finanzas públicas, hablamos de todo el procedimiento presupuestario, es muy importante, porque te muestra el plan para el año siguiente, ¿no? De uno saber a qué atenerse, la información que da el presupuesto es la verdad que la muestra de qué está esperando el Poder Ejecutivo para el año que viene. Y creo que en un contexto de incertidumbre, ¿no? Como el de nuestro país, que siempre pasan cosas constantemente, tener un plan, tener una idea de dirección y todo, creo que es muy útil. Diputada, ¿qué tal? Carolina Ramos la saluda. Bueno, decíamos recién que la presentación del presupuesto está marcada en un contexto bastante particular y sin ir más lejos, en el Senado sancionó el día de ayer la ley de presupuesto universitario que la OPC calculó en un costo del 0,14 del PBI. ¿Qué cree que puede pasar con esta ley? ¿Se encamina a un veto presidencial y, en todo caso, la discusión sobre universidades se va a volver a dar en el presupuesto? Sí, a ver, no sé qué va a hacer el presidente. Sí debo decirte que nosotros no teníamos ese cálculo. Justamente faltó para cuando se trató en diputados. Fue una de las cosas que planteamos, ¿no? Cuando justificamos nuestro voto, nosotros teníamos un proyecto de ley que tenía menos gastos. Sí actualizaba el gasto de funcionamiento. Y planteaba también cómo distribuir, o sea, hicimos algún... Pero bueno, ese proyecto no fue tomado. Tenemos que ver qué hace el presidente, tenemos que hablarnos en el bloque. Ahora tenemos el dato de la OPC, así que, bueno, es un tema para analizar. Acaba de pasar ayer, así que vamos a tomar el tiempo para analizarlo. Depende de lo que haga el presidente. Germana, ¿cómo estás? Acá María Cáferata te saluda. Te consulto por el domingo. Quería preguntarte, vos has presenciado muchas presentaciones de presupuesto. A ver, ¿qué análisis político hacías de que fuera el presidente Javier Milei el que hiciera la exposición? Y también, ¿qué opinabas de que hubiese varios diputados de la oposición que ya anticiparon que no van a participar de este encuentro? A ver, que lo presente el presidente. A ver, el ejecutivo es el que lo hace, el jefe de gabinete, quien lo tiene que mandar al Congreso. Quien lo explique, la verdad es que con las presentaciones de presupuesto está a veces, digamos, generalmente el jefe de gabinete, pero también hay ministros que explican, que hablan. Me parece que si el presidente está muy involucrado en el tema y lo quiere plantear, muy bien. O sea, a mí lo que más me interesa es, digamos, analizar y ver el contenido y ver qué hay ahí. Si es la persona que más sabe y es la que mejor lo puede explicar, bienvenido sea. En cuanto a acudir, debo decir que en general hemos ido diputados de la Comisión de Presupuesto a las otras presentaciones, pero siempre había diputados o senadores que se sumaban. No me pasó que haya sido en el recinto. Sí reuniones de la Comisión de Presupuesto en el recinto al principio de mi, de cuando yo empecé, que bueno, pues estaba con el tema de todavía había restricciones de COVID. Así que hubo trabajo de Comisión de Presupuesto en el recinto. Así que no sería diferente a eso. Germana, esta semana cuando hubo que votar el rechazo o la convalidación de los dos tercios, hubo un alineamiento claro, claro, del PRO junto con la Libertad Avanza. Salvo Álvaro González, todos acompañaron la defensa del punto de vista del Ejecutivo. ¿Esa situación del bloque del PRO llegó para quedarse o es una cuestión puntual que fue el tema de los dos tercios por el tema jubilatorio y ahora, por ejemplo, el presupuesto puede cambiar? Bueno, no tenemos, no hemos hablado en el bloque de que esto sea algo. Siempre analizamos cada tema, damos nuestra opinión y, digamos, actuamos en consecuencia. Así que la idea es que siempre analicemos, demos nuestra opinión y veamos cada ley, cada proyecto es desde ya diferente, ¿no? De hecho, bueno, lo que pasó con el decreto de inteligencia, que nosotros no lo votamos. Así que me parece que desde ya que, a ver, yo estoy intentando en las comisiones, incluso siempre tener la opinión del oficialismo porque estamos muy comprometidos con acompañar la prudencia en el presupuesto, intentar, digamos, no tener déficit. O sea que nos interesa la opinión y estamos apoyando desde el primer momento, que es el mandato también de nuestros votantes, ¿no? Se sabe que en el Balotage nosotros apoyamos a Javier Milei y nuestros votantes también. Así que esa es la idea, apoyar, todo lo que estemos de acuerdo vamos a estar porque queremos que el país salga adelante. Así que siempre vamos a estar tratando de colaborar. Ahora, puede haber diferencias. Obviamente somos partidos distintos, nosotros no estamos gobernando. Ustedes saben que muchas veces hemos planteado desde la ley base, ¿no? Diferencias y, bueno, algunas fueron escuchadas, otras no. Diputada, una última de mi parte respecto del tema subsidios al transporte porque esta semana se reunió la comisión, usted estuvo presente y se firmaron varios dictámenes que de alguna manera sirven como presión, ¿no? Para discutir el presupuesto en cuanto al transporte público del interior del país que este gobierno ha desfinanciado eliminando el fondo compensador. ¿Qué puede pasar con eso? Bueno, otro tema. La verdad que hay todos temas difíciles, ¿no? Acá había una presentación de los intendentes. Nosotros, yo tuve la posibilidad de reunirme con el Ejecutivo, les planteamos a ver qué podíamos hacer. Nosotros pedíamos a ver si, digamos, el tema de la posición política del gobierno es que el subsidio sea la demanda. O sea, no más baja de boleto para todos, sino que el boleto más bajo sea para el que más lo necesita. Nosotros estamos de acuerdo con esa idea, ¿no? De ir por el lado de la demanda, por la SUBE, para que... A que menos el que no puede pagar. Pero por pedido de los intendentes, que hay de todos los partidos, y todos ellos planteaban algo más porque la transición es lo difícil, ¿no? De un sistema, cuando uno pasa de golpe a otro, y bueno, es muy complicado la adaptación. Pero bueno, cuando nosotros hablamos del dictamen, acompañamos el del oficialismo, pero como teníamos este pedido de tratar sobre todo, por ejemplo, en el caso de pasajeros frecuentes, ¿no? Que en muchas ciudades, en el interior del país, a veces son cuatro viajes, uno a la mañana, otro al mediodía, otro porque se trabaja mucho cortado, digamos, hay muchos planteos. Entonces nosotros acompañamos el dictamen del oficialismo, pero con disidencia parcial. Por eso y porque hay un artículo donde luego de decir los atributos, que son los atributos que ahora están vigentes, solo se amplía con discrecionalidad del Ejecutivo agregar esto de frecuencia, pero luego dice que el Ejecutivo puede eliminar, o sea, quedó muy flexible y nos parecía que no, que tenía que ser un poco menos flexible para el Ejecutivo, ¿no? Si vamos a ir por la demanda, asegurar por lo menos esto de mínima. Y ahí quedó, bueno, por eso quedó nuestro voto de esa manera, nuestra firma de esa manera. Germana, consulta. El miércoles, a raíz de nuevamente, vimos enfrentamientos entre la policía y algunas agrupaciones que habían convocado en el Congreso contra el veto del presidente al aumento de las jubilaciones, bueno, se dio a conocer un episodio en el cual le tiran gas pimienta a una nena y nos imagino que lo viste el día de ayer, hubo pedidos que renunciara la ministra de Seguridad, Patricia Burge, que había estado a cargo del operativo. ¿Qué opinas de cómo se dio todo el operativo de seguridad y, bueno, las consecuencias que vimos después, en las 24 horas después? Bueno, fue feo porque, viste, cuando vieron todos esos videos dando vueltas, digo, un video que parece que no era verdadero, muy fea la situación. De ninguna manera quisiera, que debo decir que la ministra renuncie, por ningún motivo, en Rosario se está anotando todo lo que están haciendo desde la ministra por nosotros, digamos, en relación obviamente con el gobierno provincial, pero los resultados que estamos teniendo en Rosario, la cantidad de vidas que no se están perdiendo, digamos, la verdad es que para mí la ministra está haciendo un trabajo excelente. Ahora, en estos, ustedes ven la violencia, lo que es, ¿no? Vieron lo que pasó también en la legislatura de Santa Fe. La protesta nunca tiene que ser violenta, hay derecho a protestar, pero no se puede, nadie puede ir por el lado de la violencia. Esa mamá con su nena, viste, que está planteado que no vayan los chicos a las marchas, igualmente no debería pasar, pero digo, no es necesario meter una niña en el medio de toda esa situación, ¿no? Me parece que uno tiene el derecho a protestar, pero a veces tiene que priorizar. No me parece que sea el lugar para llevar a un niño, realmente. Pero además hay que analizar y ver qué pasó. Viste que hay gente que dice que no, que fue a la gente que no la deben haber visto. No lo tengo claro, porque no soy experta en el tema, pero de ninguna manera creo que la ministra debería renunciar. Eso sí lo tengo claro. Diputada, para terminar nada más, un dato que me parece que completa esto que complementa. El dato es que justamente era la jornada donde el Día del Maestro no había clases y esta es una criatura que a veces pernocta en alguna habitación del sur de la ciudad de Buenos Aires y en muchos otros casos está en situación de calle con la madre. Eso explica un poco el tema de que haya estado ahí justamente con la madre en los incidentes. Es parte de la explicación, pero me parece que también ameritaba contarla porque creo que complementa la situación. Eso muestra también lo mal que se está pasando. Totalmente. La pobreza que viene aumentando desde hace años y que los niños, más del 60% de los niños son pobres. Es un tema dramático que, bueno, por eso en nuestro país tenemos que empezar a hacer las cosas de una forma distinta. Exactamente. Creo que es muy importante. Por eso tanta importancia a la economía, a la macroeconomía, para ver si podemos terminar con la inflación y tener por fin un país serio. Diputada, muchas gracias. Buenos días y hasta cualquier momento. Gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, estamos nosotros en orden del día, 11 de la mañana con 26 minutos. Pausa y ya venimos. Pausa y ya venimos. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de cuatro años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, cuatro años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los dos años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Exigen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¡Suscríbete al canal! En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Doná ahora y ayudanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la Nación Argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía tres senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72 dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada dos años el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y un tercio de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años mientras que el de los diputados es más breve. dura solamente 4 años. en el Senado de la Nación Nixon Más Bueno, ya pasó Germana Figueroa Casas con algunas definiciones de lo que va a acontecer a partir de mañana, a partir del domingo con la presentación del presupuesto que te pregunto, antes de tus placas, Caro Ramos ¿El presupuesto empieza a discutirse ya el lunes, martes? ¿Hay algún conograma todavía? No, todavía no hay, pero bueno, a partir de que ingresa formalmente ya está habilitado, por supuesto, para ser debatido en la Comisión de Presupuestos donde seguramente van a desfilar ministros y secretarios hay que ver si viene Caputo uno estima que no, que va a mandar a los secretarios del área seguramente secretario de Hacienda, de Finanzas Guzmán vino, ¿te acordás? Fue la vez que dijo Sarasa Guzmán vino, Massa vino y bueno, hay antecedentes de otros ministros que han venido Bueno, a ver, Ramos, presupuesto universitario Esto tiene que ver con la marcha del 23 de abril con el presupuesto del 2024-2025 Explicaciones, por favor Sin dudas, Pato, la movilización del mes de abril fue un punto de inflexión en este tema, ¿no? La verdad que yo estuve, María estuvo pocas veces vimos una movilización de semejante magnitud fue un llamado de atención al gobierno está habiendo reclamos a nivel de salarios docentes en muchas universidades muchas han declarado la emergencia en materia salarial vamos a ver más adelante el atraso que vienen teniendo los salarios docentes del sistema universitario y un poco este fue el caldo de cultivo que generó la sanción en el día de ayer de esta ley de presupuesto universitario que recordemos ya venía con el aval de la Cámara de Diputados obviamente la libertad avanza rechazando este tema planteando que no se va a poder financiar hay que ver si termina esto en un veto ayer lo escuchaba a Martín Lustó por ejemplo, el presidente del radicalismo y senador nacional diciendo yo no creo que mi ley se anime a vetar esta ley porque la presión social es muy importante vamos a ver qué sucede porque hasta ahora yo esperaba a ver si había algún tipo de pronunciamiento por parte de la oficina del presidente lo hubo, pero sobre el tema del DNU todavía no hubo nada sobre el tema ley de presupuesto universitario así que veremos en las próximas horas perdóname, ¿hay algo respecto al número de cuánta plata estamos hablando? sí, vamos a verlo más adelante pero ya te adelanto que son casi 740 mil millones de pesos esto es 0,14% del PBI es menos costo del, como decía María menos costo que la movilidad jubilatoria y esto se conoció, como decía Germana cuando ya se había aprobado el tema en Diputados vamos a la votación del Senado que es, no, volvemos al anterior que es lo más reciente que es la votación de ayer una mayoría impactante, Pato 57 votos a favor más de dos tercios de los votos son 72 claro, de los 72 si están todos presentes se necesitan 48 hubo 57 es muchísimo y cómo se llegó a esta mayoría bueno, principalmente por Unión por la Patria que tuvo a 30 de sus 33 senadores presentes la UCR completa acá había ciertas especulaciones porque el bloque de Radical Encerado la verdad que es bastante escurridizo en algunos temas y se especulaba con que un sector de ese bloque no acompañara finalmente unánimemente votando a favor acá otro voto que sorprendió el de Luis Juez jefe del bloque pero Juez no tenía decidido su voto y lo terminó definiendo un poco a último momento y te digo, lo escuché antes de votar y la verdad que yo no podía adivinar que iba a votar sí, sí parecía que se iba a abstener porque no no defendía el tema presupuesto universitario lo decidió sobre la marcha la verdad que acá el bloque Pro se dividió pero bueno Juez es un senador que si bien lidera un bloque tiene un juego propio obviamente y no él dice yo no vez córdenes de nadie con lo cual se sintió libre para votar de esta manera igualmente hay que decirlo también su voto no definía si su voto hubiese definido quizás la situación hubiese sido otra y Tagliaferri el título es cómo están los larretistas sí, Tagliaferri se viene diferenciando en todos los temas ella también votó en contra del DNU de la SIDE así que es una senadora también con bastante libertad y movimientos propios y fue después del voto de González también en diputado exactamente Álvaro González acompañando la insistencia en la movilidad jubilatoria y todos los partidos provinciales también en el Senado que son bastantes tener Río Negro Misiones Córdoba distintos oficialismos provinciales acompañando también esta ley de presupuesto universitario vamos a ver los votos en contra en la próxima placa que fueron no en la anterior en la anterior vamos o no sé si se perdió en el medio pero claro se perdió en el medio lo digo verbalmente había 10 votos en contra que fueron de la libertad avanza la senadora Álvarez Rivero del PRO que ahí si se diferenció el senador Alfredo de Angeli también votó en contra entre Ríos Martín Gorlin de Misiones también del PRO y Francisco Paltroni y perdóname y por qué votan como votan los representantes de las provincias Río Negro Salta y Misiones porque acá no son tan cuidadosos del presupuesto como en el tema jubilatorio bueno a ver universidades nacionales hay en todo el país y claramente bueno acompañaron diputados también lo habían hecho y te decía Paul Troni un senador que viene digamos diferenciándose pero acá no en la libertad avanza en este caso votó en contra y una sola abstención que fue la senadora perdón iguala del PRO así que el PRO tuvo votos a favor votos en contra y abstenciones ahora sí vamos a la próxima placa que es cómo había salido en diputados también una mayoría muy importante 143 votos afirmativos 77 negativos y una abstención en ese momento la de Lisandro Oñeri y ahora sí vamos a repasar brevemente en qué consiste esta ley de presupuesto universitario en primer lugar gastos de funcionamiento que son el 10% de los gastos que fue la plata que puso el gobierno un día después de la marcha del 23 de abril claro lo que dice el SIN que es el Consejo Universitario Nacional es que sí hubo un acuerdo por los gastos de funcionamiento pero lo principal sigue siendo en materia salarial que es el 90% del gasto universitario pero en cuanto a gastos de funcionamiento ¿qué es lo que se hace? se actualiza en forma bimestral o sea cada dos meses el presupuesto para este concepto esto va a ser desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año de acuerdo con el IPC que es el índice de precios al consumidor vamos a la próxima placa porque también se obliga como decía a recomponer los salarios docentes y no docentes del sistema universitario a partir de diciembre de 2023 y hasta el mes de la sanción de la ley o sea septiembre y a partir de esto va a ser por supuesto según la variación acumulada de la inflación en ese periodo diciembre de 2023 a septiembre de 2024 y vamos a la siguiente placa desde el mes siguiente a la sanción de la ley o sea a partir de octubre hasta fin de año tiene que haber un ajuste mensual por IPC también salvo que haya acuerdo paritario o sea si hay paritarias donde se acuerde la recomposición salarial bueno esto queda de lado pero es una especie de salvoconducto para que sí o sí los salarios docentes le ganen siempre a la inflación ¿no? al menos de acá hasta fin de año vamos a ver qué pasa con esto porque ahora ingresa el presupuesto y hay que ver qué partidas se destinan también se establece la ampliación anual y progresiva del monto y el número de los beneficiarios de becas estudianteles y finalmente el tema auditorías la AGN que es la auditoría general de la nación va a tener que realizar auditorías sobre los gastos universitarios y remitirlas al Congreso vamos a la próxima placa como decía antes gastos de funcionamiento 10% del gasto universitario salarios docentes el 90% del gasto está habiendo muchísimos reclamos en todo el país 40-45% de atraso por lo menos claro uno es en la Universidad de Córdoba por ejemplo está habiendo reclamos y vamos a la última placa con datos del SIN el Consejo Interuniversitario Nacional ayer me metí en la web para buscar información el 92% de los docentes sin antigüedad cobra un salario por debajo de la línea de pobreza es altísimo el nivel y en el caso de los docentes con 10 años de antigüedad o sea que si tienen antigüedad la cifra es del 87% de docentes por debajo de la línea de pobreza así que entonces recordemos ley de presupuesto universitario mayoría importante y esperamos saber si mi ley definitivamente la beta o no antes que empieces María Cáferat una consulta para las dos y estoy pensando no es producto de una gran maduración te estoy escuchando y digo si el ejecutivo ya vetó el tema jubilados que la universidad es un tema sensible pero mucho más sensible y cercano y empático es el tema jubilados si pudo haber este veto para el tema jubilados la lógica ejecutiva indicaría que también hay veto para los universitarios me parece si yo pienso igual más habiendo escuchado los discursos de la libertad avanzada el día de ayer donde sostienen que esto no se va a poder financiar bueno Cáferata María de que nos ocupamos del primer veto vamos del hipotético segundo vayamos al primero una aclaración sobre eso como dice Caro los discursos del día de ayer estaban todos orientados a anticiparse a ese veto presidencial Martín Lusto fue muy categórico al respecto le dijo no le conviene al gobierno nacional vetarlo ahora hay que ver el número buen discurso me gustó el discurso hablando del pasado el presente y el futuro buen discurso porque hizo mucho hincapié de donde pueden salir esos fondos cuestionó la ley bases y el paquete fiscal pero para hacer hay que prestar atención porque el costo fiscal del caso del aumento presupuestario de las jubilaciones y en el caso del financiamiento universitario no es el mismo no claro y vos hablás con algunos diputados oficialistas incluso y te reconocen que se manejó mal el tema que tal vez se podría haber cerrado porque no representaba tanta plata al menos en su momento con los gastos de funcionamiento no era necesario llegar a lo que fue esa marcha universitaria que le dio mucho impulso entonces hay que prestar atención a ver como se termina de resolver hay que ver que hace el radicalismo porque ahora vamos a repasar esto el radicalismo quedó muy golpeado después de la votación a favor del veto presidencial al aumento de los jubilados y eso motorizó fundamentalmente que ayer se pudiera rechazar el DNU de los 100 mil millones de pesos para la SIDE si no hubiese sido por el impacto interno que tuvo esta votación que vamos a pasar a desarrollar probablemente el DNU no se rechazaba a la madrugada un senador radical el fueguino Pablo Blanco por ejemplo particularmente en las redes particularmente enojado molesto incluso por la celebración que dice que se está previendo para lo que fue la coincidencia de los radicales con el ejecutivo en el veto Martín Lustó llegó a denunciar la existencia de prebendas electorales en el recinto para con diputados que son del partido que él preside entonces sí había efectivamente mucho enojo yo ahora quiero tener acá a mano los nombres de los diputados radicales para repasarlo pero a ver para contextualizar un poco qué fue lo que se terminó de consolidar vetando el miércoles pasado fue la ley sancionada el 22 de agosto que agosto se había sancionado en el senado que implicaba un aumento mensual por IPC de las jubilaciones y la compensación del 8,1% de inflación del mes de enero que el DNU del presidente Javier Milley no había terminado de incorporar estos dos puntos tenían cierto consenso con algunos sectores del oficialismo y por eso había existido tanto reclamo por ejemplo de los senadores radicales que estaban negociando modificaciones de por qué no se hizo un veto parcial reconociendo solamente estos dos artículos y se quitaba el resto bueno vamos a la segunda placa a los puntos más álgidos que justificaban un poco el incremento del gasto fiscal que tenía esta ley y que motorizaron a que Javier Milley lo llamara degenerados fiscales a los legisladores y después se vetara y se consolidara ese veto primero y principal el aumento adicional del 50% por la variación salarial por sobre el índice del precio del consumidor esto iba a ser una vez por año que implicaba que si la economía crecía durante el año se iba a ver reflejado en los salarios entonces podía empujar en términos reales las jubilaciones mínimas esto tenía el rechazo del gobierno nacional otra de las cuestiones esta suerte de cláusula gatillo que pegaba el haber mínimo al 1,09% de la canasta básica que el haber mínimo nunca pudiera estar debajo del 1,09% de la canasta básica este número extraño se justifica básicamente porque es el valor que tendría hoy en día la jubilación más o menos 300.000 pesos con el bono de 70.000 pesos lo que buscaban era absorber ese bono de 70.000 pesos y que dejara de ser arbitrario mes a mes según el humor del gobierno nacional que lo tiene estancado en 70.000 pesos y por último el gran debate y una de las herramientas que tenía en su momento para negociar la oposición con algunos gobernadores que no se logró fue la cancelación de las deudas con las cajas previsionales que tienen las provincias son 13 provincias en total y el pago de los jubilaciones que los jubilados que tienen juicios con el estado y ya tienen sentencia perdóname como no hay cancelación de deudas con las cajas se apresuran los procesos provinciales como el de Santa Fe exactamente estás esperando la plata la plata no llega bueno hagamos alguna reforma porque si no se me complica la administración efectivamente lo que te dicen es que se va a unir ahora o esa fue la promesa de los gobernadores que se iba a plantear en el debate del presupuesto 2025 hay que ver cómo se lleva a cabo hay dudas de parte de algunos gobernadores pero la promesa fue resolverlo en ese momento ahora ahora sí vamos a los votos vamos a los votos eso me interesa a ver te pregunto a priori digo los 99 votos de Unión por la Patria ¿qué van a decir? che esta es la herramienta del presidente hay que acompañarlo en todo caso nos vamos algunos apoyamos o puede haber una situación de decir no te acompaño el veto presidencial Unión por la Patria no 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 el presupuesto ah no yo decía me quedé con el presupuesto perdóname con el presupuesto ¿qué puede pasar con el presupuesto? digo ¿el Unión por la Patria acompañará algo? ¿por qué? tienen que juntar 129 todavía Unión por la Patria es un cosmos heterogéneo que compone representantes de gobernadores así como dirigentes de la cámpora del masismo eso el presupuesto sabe ese quien pueda todos lo saben la vía Cecilia Morón la sesión muy contenta porque la unidad de los 99 se sigue sosteniendo me dijo a corto y mediano plazo me dijo más largo no sé me dijo ahora vamos a a los nombres me crucé con el presupuesto dale me dijeron que tengo que venir a trabajar el domingo y me apareció el presupuesto vamos con la reforma de la ley de movilidad dale a ver tenés 153 votos a favor de la insistencia de la ley 87 en contra 8 abstenciones y 9 ausentes ¿qué pasa ahí? 153 votos a favor no llegó a los que se necesitaban para los 2 tercios y por eso se termina cayendo lo que te dicen hubo ahí una diferencia de 13 votos fue por 13 votos que no se logra la insistencia que ahora lo vamos a repasar pero ya te anticipo Pato que son los 5 radicales que habían votado a favor en su momento cuando el tema se trata primero en junio más los 8 de innovación federal que también habían acompañado y en este caso se terminan absteniendo pero vamos a repasar cada una de las votaciones vamos primero a los votos que tenemos a favor ahí lo tenés Pato vos querías saber que hacía Unión por la Patria ahí tenés Unión por la Patria tuvo 98 hubo una ausencia una sanjuanina pero fue un motivo de orgullo de parte Unión por la Patria te decían ustedes que especulaban con que íbamos a tener ausentes los gobernadores que los santiagueños que los catamarqueños estuvimos casi todos y la verdad que fueron el núcleo fundamental de los votos a favor son 98 votos a favor es muchísimo más de la mitad tuviste 26 al final de la Unión Cívica Radical 26 de la de 33 que tienen porque Pedro Galimberti ya había renunciado 14 de encuentro federal que también tuvieron un momento de orgullo de decir excepto dos ausencias que fueron dos ausencias una ausencia que se trabajó la otra que fue inevitable pero si no hubiese sido un voto a favor estuvieron todos los de encuentro federal que también se jactaron porque fue un trabajo interno lograr conseguir fue López Murphy me parece si fue Ricardo después te lo repaso pero fue Ricardo López Murphy que estaba de viaje en un tema personal que era impostergable y después está el caso de Francisco Morcho que responde al gobernador Rogelio Frigerio que era uno que estaba siendo presionado para votar a favor del veto o sea en contra de la insistencia de la ley y a través de negociaciones logran que al menos ausente recordemos había en el parte del juego ahí de los números algunas ausencias que jugaban a favor de la oposición y otras que jugaban a favor del oficialismo después para terminar los seis de la coalición cívica también todos presentes los cinco del fit que no habían acompañado en su momento la ley se habían abstenido y ahora frente al veto decidieron acompañar la insistencia los dos este es un datazo porque es un matrimonio desavenido los dos diputados por Santa Cruz fue uno y uno en esta ocasión y hubo un discurso que era muy tajante me parece que fue de Acevedo diciendo que nosotros estamos a favor del aumento de los jubilados también el momento popular neuquino estoy hablando de fuerzas provinciales que también recibieron muchas presiones y después terminan acompañando y uno del pro Álvaro González no es cierto que también había dudas si se iba a votar o iba a votar a favor en la ocasión anterior votó al revés así es y después recordemos Álvaro González mano derecha de Horacio Rodríguez Larreta Larreta que salió a tuitear después de que se con los jubilados no muy opositor Rodríguez Larreta ahora sí vayamos a los 87 en contra que son estos que Javier Milley quiere reunirlos para juntarse a comer un asado en la Quinta de Olivos y los celebró como héroes de la patria ahí tenés lo fundamental fue este acuerdo que logra tejer el propio Javier Milley convocándolos a Casa Rosada entre el PRO y toda la Libertad Avanza ahí tuviste casi todo el PRO excepto solo uno 36 del PRO 36 de la Libertad Avanza 3 del MID que los 3 sí también habían tenido Falcone Sago y Ibañez Cecilia Ibañez exacto las 2 de Buenos Aires Libre otro de los satélites alrededor de la Libertad Avanza Píparo es eso ¿no? Buenos Aires Libre exacto que se separó casi a principio de año el bloque creo 5 de la Unión Cívica Radical estos 5 de la Unión Cívica Radical bueno ahora hay conversaciones motorizaron que se habla de la posibilidad de echar los de bloque hubo pedidos Pablo Juliano tuvo un discurso fuertísimo contra los Nadia Tabela también estaba enojadísima la escuché a Nadia se están analizando posibles sanciones al interior de la Unión Cívica Radical y como te decía Pato fue el voto de estos 5 diputados radicales que fueron Mariano Campero Martín Arjol Luis Picat Pablo Servi y José Federico Tournier que motorizaron un poco que se pudiera rechazar el DNU en el Senado perdóname pregunto esto no sé si lo hablamos acá pero me dicen todos y ustedes supongo que van a corroborar que estuvo muy activa en su rol de mujer de la rosca Patricia Bullrich tenía sus líos por la plaza y por el ministerio de seguridad pero que fue muy importante para juntar estos 5 votos me dicen si de hecho bueno a mi uno de los participantes de la reunión en Rosada me dijo que el encuentro había sido un poco organizado por ella y que termina apareciendo en mi ley al menos esa es la versión de uno de los que estuvieron porque es más alguno de los 5 creo que incluso había estado trabajando con ella en la interna previa cuando era el tema dentro de Juntos por el Cambio era o Larreta o Bullrich así que bueno sí bueno pero son de vuelta la sesión del miércoles giró fundamentalmente en torno a estos 5 votos le decían traidores a la cara todos los discursos parecían dirigidos a él eran básicamente el pushing ball preferido de sectores del propio radicalismo hasta el mismo pro Cristian Ritondo le responde a Rodrigo de Loredo Rodrigo de Loredo que termina acompañando también con mucha con mucha no quiero decir agresividad pero Rodrigo de Loredo decían es muy difícil sostener mi posición y Cristian Ritondo le dice bueno hubiesen votado otra cosa entonces había ahí una tensión sistemática con el radicalismo votaran lo que votaran después estuvieron los 3 de independencia los tucumanos que son más oficialistas que el propio oficialismo y los 2 de producción y trabajo de San Juan me queda ¿te queda alguna más? sí me queda la última rápido el caso de las abstenciones y las ausencias las abstenciones 7 de Innovación Federal y una del Partido Fe del Flamante Partido Fe de Luz de Sarrieta que sostiene que fue una de las novedades de la sesión Innovación Federal que había acompañado la ley y después se termina absteniendo y después prestar atención a las ausencias que esto fue arduamente negociado y por eso te pongo el detalle Valdazzi Pro Valdazzi y Ana Clara Romero del PRO logran que se bajen y se ausenten de parte de la posición Francisco Morcio que ya te decía y Ricardo López Murphy de Encuentro Federal ausentes por motivos distintos Pamela Caletti que es la única de Innovación Federal que decide ausentarse porque no quiere abstenerse en realidad parece ser que sí se quiso obtener pero figuró ausente finalmente al final Pamela Caletti era una de las figuras que se resistía más a acompañar el veto es igual la presidenta del bloque bueno así que termina votando de esa manera tenés Ana Ubone de Unión por la Patria San Juanina la única que se ausenta de Unión por la Patria y después Rosana Reyes y Gerardo Cipollini de la Unión dos radicales en muy buen diálogo con los libertarios de Río Gallegos y de Santa Cruz y Chaco Reyes se iba a obtener de hecho y después se terminó yendo bueno una consulta para terminar digo no va a ser la cuestión más importante porque va a estar todo copado por el tema presupuesto pero digo el regreso de la boleta única viene para ser muy discutido no nos quedó tiempo para hablar del tema pero digo me parece que se va a complicar bastante esto o no y sí porque son cambios de fondo no son cambios cosméticos estamos hablando de un cambio en el diseño de la boleta en los plazos electorales y se elimina un botón de opción de voto por lista completa son cambios importantes por lo que seguí del Senado no me pareció muy prolijo empezamos con el modelo Mendoza seguimos por Córdoba no hay repuestas para la provincia de Buenos Aires que tiene 35 diputados bueno tenemos que terminar enseguida la continuidad de DTV María Cafferata muchas gracias Carlos Ramos muchas gracias hasta aquí llegamos nada más buenos días Mendoza Mendoza Mendoza